Si te dicen que borracho, vengo parrandero, el vi mi parrandero, oye Es que sufro por tu amor, ingrato, engañador, cariño, que otro me robó Parrandero de parranda, ingrata, que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Tres botellas para mis amigos y pa' mi el desprecio que tu amor me da Las botellas pa' brindar con ellas por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda, ingrata, que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Si te diera calabazas, mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato, yo pagando el pato que otro se comió Parrandero de parranda, ingrata, que parranda traigo, no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Parrandero de 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 par